Muy buenas tardes para todos, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Manu? ¿Qué tal, Chiqui? Chiqui, es que la llevo siempre conmigo, la llevo en el corazón, por eso la mencioné. Bueno, ¿y dónde está la Chiqui? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará la Chiqui? ¿Cómo estás, Raúl? Muy bien, ¿y vos? Muy bien, acá estoy, pasada por frío, viento, ¿qué sucede? ¿Estás soplando mucho por la barra? ¿Qué sucede? Sí, la verdad que sí, sopla bastante, mi techito de quincho, viste, se siente. Pero es lindo, adoro los techos de quincho. Sí, yo también, pero cuando hay viento, digo... Sí, se mueve, se siente algo. Se siente como el sonidito, es muy, muy poquito, yo igual duermo con un tronco, así que no me hago problema, el que tiene problemas es Santi con el viento, sí, como que... ¿Le pone nervioso? Se pone nervioso y baja, viste, tenemos una... Nosotros vivimos, le cuento a la audiencia que nos está escuchando y nos está viendo por YouTube y por Twitch también, ya que estamos, pasamos el parroquial, yo duermo mucho y Santi duerme... Más livianito. Sí, mucho más livianito. Te vivimos en una casa de dos pisos, la habitación está arriba, así que no hay problema, porque él cuando se siente como sensible por el sonido, baja y duerme en la habitación de abajo. ¿La mascota? Y la mascota no, ni se entera, es de... ¿Planta baja o planta alta? Planta baja. ¿Ah, no sube? Planta baja tiene su habitación. No, no, porque la escalera es un poquito... Desafiante. Sí, es desafiante para él, él es medio bestia, así que mejor evitemos cualquier tipo de accidente. ¿Cómo estás, Iván? ¿Todo bien? Bien, chicos, de verdad, bárbaro. ¿Con frío también? Es increíble, estamos con este clima. ¿Qué cosa, che? Campera tuve que usar, que nunca uso. Estamos en noviembre. ¿Se sabe algo de cuándo vienen las temperaturas un poquito más elevadas? Todavía falta un poquito, pero el pronóstico es que vamos a tener todavía algunos días más de este clima ventoso, fresco y tormentoso. ¿Y se estirará un poco el verano? Ojalá. Porque, qué sé yo, yo voy a intentar ver el vacío. Yo soy feliz con este clima por mí que sea así. Sí, mi mamá también le mandó un beso gigante que ayer hablamos, me dijo, estoy contenta que hace frío, y sí. 2 de noviembre. 2 de noviembre, día de los muertos. Día de los difuntos, de los muertos, día de muertos en México, día de santos difuntos para todos los que siguen la religión católica. Exacto. Es una celebración que viene de origen católico y que después ha ramificado a todas las culturas. Así que, bueno, nuestros respetos. Y es una oportunidad para tener ese momento de reflexión, de cariño o de recuerdo de algo lindo, de alguien que se han querido mucho. Totalmente. Que tengan en sus recuerdos. Y de valorar que estamos en este plano, que estamos en la tierra. Disfrutemos, no se hagan problema por boludeces. Disfruten. Disfruten. Bueno, advertencia de vientos fuertes para hoy y para mañana. Especialmente en nuestra zona, sureste del país. Se advierte, siempre lo recordamos nosotros, cierren sus ventanas, eviten que tengan grandes golpes para que no se rompan vidrios, que pueden provocar accidentes domésticos. Metan sus mascotitas en las cajas. Mascotas a dormir adentro. Bueno, ahí está. Ramas que vean secas pueden aporochar y pegar un cortecito, si algo se puede estar por caer. Vientos fuertes para hoy y mañana, entonces, en nuestra zona. Vientos fuertes soplan sobre el poder ejecutivo de nuestro país. Sí. Viste que ayer hablábamos de la buena imagen, que es real, yo no digo que no, pero yo creo que estamos pasando por uno de los momentos más difíciles para el gobierno de Luis Lacalle. Ayer hubo una afectación fuerte en el ámbito gubernamental, renunció al cargo de Ministro de Relaciones Exteriores Francisco Bustillo, después de que su ex subsecretaria Carolina H presentara en Fiscalía audios en que el ministro le decía que ocultara chats de WhatsApp referidos al bendito pasaporte de Sebastián Marcet que se emitió y que le permitió escapar de haber sido detenido en Emiratos Árabes Unidos. Exacto. Bueno, los audios que ayer se divulgaron eran de una conversación telefónica entre Carolina H y Bustillo, que habían sido grabados por ella en noviembre, después de que había sido la interpelación en el Parlamento, que en su momento había terminado sin derivaciones políticas, es decir, sin sanción. Pero bueno, en los días posteriores se grabaron estos audios, ahora tomaron estado público ante la visita de Carolina H a los juzgados. Se esperan las próximas horas que también vaya el canciller a los juzgados. Pero bueno, los audios han tomado estado público, suena muy mal, entonces eso provocó que a primera reacción es en propias tiendas del Partido Nacional. La opinión unánime del Partido Nacional es que es probable que el presidente de la calle POU tenga que remover más autoridades, aparte de lo que ha sido la renuncia del canciller. Sí, hay una que le están pidiendo hace tiempo. Hay una que viene pidiendo hace tiempo que es la del ministro del Interior. Exactamente. Vamos a ver qué pasa con eso. El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, dijo que no alcanza con la salida del canciller, tiene que haber remociones y no renuncias, dijo Pereira. Y también le plantea al presidente que haga una cumbre entre todos los partidos políticos para recomponer la institucionalidad. Creo que hay que valorar la serenidad del Frente Amplio en cuanto a la reacción de no haber ido por el lado de un juicio político hacia la calle. Sino que plantea esto que me parece una medida muy justa. Vamos a ver qué es lo que pasa en las próximas horas. El Partido Colorado se va a reunir el próximo lunes para tomar posición al respecto. Hoy hubo declaraciones del Partido Colorado también. Sí, el Partido Colorado le pega muy de cerca porque Carolina H. pertenece al sector Ciudadanos del Partido Colorado. Y en particular, cuando renuncia, Carolina H. sintió que no habías tenido el apoyo de sus compañeros de Ciudadanos. Entonces ahora, la posición de Carolina H. se solidifica mucho porque es como que ella queda planteada como que renuncia para no cometer un crimen. Como que renuncia a tiempo, digamos. Como que renuncia presionada por el canciller que era su jefe. Y renuncia para no cometer una ilegalidad. Sí. Eso la reposiciona, evidentemente. Habrá que ver cuál es la respuesta que termina dando el Partido Colorado respecto de todo esto. En su momento, cuando se produjo la renuncia de Carolina H., recuerdo una editorial de Bordaberri, en el diario El País, que había sido una defensa muy interesante del caso de Carolina H. No mencionaba ninguno de estos aspectos, seguramente no lo supiera. Pero en aquel momento, recuerdo que fue una de las voces que se alzó defendiendo a Carolina H. Bueno, a todo esto, Partido Independiente, Pablo Mieres dijo que el caso amerita medidas inmediatas para quienes actuaron fuera del marco jurídico. Bueno, ¿dónde está la calle Pau? La calle Pau justo está en Estados Unidos, porque mañana tiene una reunión con Joe Biden. Eso es para discutir sobre Alianza de la Prosperidad Económica de las Américas. Es un programa de esos nombres hermosos que le suele poner el Departamento de Estado a las políticas hacia Latinoamérica, para tratar de mejorar comercio con nuestra región. Por supuesto, es muy importante la reunión. Es muy bueno que esté la calle Pau reunido con Biden, pero justo en estos días estalla este problema acá. Lo que provocó es que se va a convocar al sábado una reunión del Consejo de Ministros cuando vuelve la calle Pau. Sí, sí, que está perfecto. Él puso sobre la mesa, escuché un fragmento de una charla que dio él, lo estaba hablando con alguien, no sé si de una... Hoy a la mañana. Hoy a la mañana. Y puso sobre la mesa lo mismo que hablabas vos, Raúl, otra vez. Como que él dice que Uruguay hace todo bien, y cuál es el premio por hacer las cosas bien, ¿no? Como que siente por ahí que no reciben el apoyo suficiente. Sí, el mismo planteo que había hecho en su momento ante la Asamblea de la UNO. Exacto, creo que por eso lo hablamos acá. A raíz de eso lo habíamos hablado acá, porque ese desafío de... Si cumplís con las cosas que se esperan como que son deseables, hay muchos programas de ayuda internacional, de colaboraciones, o de permisos para acceder a mercados, que es lo que más le interesa a Uruguay, que cuando te está yendo bien en la economía no te los abren. Se reservan para los países que están en situaciones más vulnerables. Pero bueno, el planteo también tiene su sensatez. No, no, sí, pero como que lo escuché y me acordé de que lo habíamos estado hablando acá, que se ve que hay una insistencia de parte de él de poner estos temas sobre la mesa respecto a la situación de Uruguay. Sí, sí, sí. Bueno, esa es un poco la situación a esta hora de hoy. Por supuesto, son noticias que están en desarrollo. Esto va a dar para varios días de idas y vueltas. Habrá que ver si lo que hoy se ha revelado es todo, o si siguen apareciendo más fragmentos, más audios, más conversaciones. Como nos ha sabido pasar varias veces a lo largo de estos años, que las noticias van cayendo a veces en cuotas. Y a veces eso también nos puede provocar que lo que opinamos hoy, a la luz de lo que hoy conocemos, pueda ir cambiando a medida que los días transcurren. No se sabe en qué dirección puede ir cambiando el punto de vista de uno. Hay que ser muy cauto con las noticias, sobre todo cuando vienen por el lado de audios, de chats. Porque, viste, como siempre la información llega en fragmentos, y cada uno decide qué va haciendo público y qué no, creo que es prudente mantener la serenidad y la calma antes de establecer juicios definitivos sobre las cosas. Pero bueno, a este momento de hoy, esta es la situación respecto del asunto de... Y está en los portales de Argentina, porque yo estuve mirando algunos diarios de allá y también... Va a tomar vuelo. Y va a seguir tomando más vuelo aún, seguramente, porque ahí se produce la renuncia del ministro del Interior, también tiene más escala a nivel de cúpula gubernamental. Habrá que ver qué es lo que pasa en las próximas horas. Bueno, nos vamos a Medio Oriente. Egipto informó que va a ayudar a evacuar a 7.000 extranjeros y a ciudadanos de doble nacionalidad de Franja de Gaza, que sigue recibiendo bombardeos de parte de Israel. Es importante el dato porque ayer hablábamos con Susana Mangana y esta cifra de cuánta gente recibirá a Egipto, fue una de las preguntas que le hicimos, ya decía, no se sabe. Bueno, Egipto habló de 7.000 personas a través de su ministro de Relaciones Exteriores, que se llama Ismail Kairat. Egipto se está preparando para facilitar recepción y evacuación de ciudadanos extranjeros de Gaza a través de Pasos Fronterizos. Son unos 7.000 que representan a más de 60 nacionalidades. Pero no fue lo que dijo Susana, que iban pasando como de a 40 personas, pero la idea era como rescatar entre 7.000 y 8.000 personas. Llegar a esta cifra a lo largo de muchos días. Sí. A lo largo de muchos días. Si van a ese paso... Ayer, por ejemplo, se evacuaron 76 heridos y 335 personas de esta situación de doble nacionalidad o extranjeros. Había 32 austríacos, 4 italianos, 5 franceses y varios alemanes. Ayer me llegaron unos mensajes que me pedían que cuente cuáles son algunas de las fuentes de las que nosotros estamos recibiendo información. Sí. Nosotros tenemos amigos en Allons France-Fresse y les hemos pedido a ellos que nos faciliten alguna de sus fuentes. Y nos las pasaron y realmente hay muchas que son muy interesantes a uno y otro lado del punto de vista. También nos pasaron fuentes de Cisjordania y de Líbano. Y la seguimos. La seguimos a nivel de internet, de portales, a nivel de Instagram. Hay un caso particular que me llama la atención y que tal vez ese sea interesante para compartirlo con la audiencia. Hay un fotógrafo en particular que es un fotógrafo que se dedicaba a turismo. Ajá. Es un fotógrafo de turismo. De hecho, si uno entra a su Instagram y va para atrás en el tiempo, unas pocas semanas para atrás, de hecho, se van a dar cuenta de que no era una persona del mundo bélico. Claro. Tampoco era una persona que venía con posturas políticas sesgadas en lo más mínimo. Sí, era un artista. Estamos hablando de un fotógrafo de viajes. Sí. Una de esas personas que viajan y van retratando. Vengan acá que es muy lindo. Exacto. Bueno, la cuestión es que estaba cubriendo Gaza cuando se dispara el ataque de Hamas hacia Israel y después se bloquea la frontera. Sí. De ahí en más se ha convertido este individuo en una especie de reportero de guerra sin quererlo. Ajá. Y es un caso interesante porque vos ves una mirada que no está teñida de parcialidad, pero está dentro de Franja de Gaza. Sí. Se los voy a contar. Se llama Motaz-Azaiza. Todo con Z. Motaz-Azaiza. Hagan eso. Si quieren, explórenlo, síganlo. Vean lo que venía de su pasado para justamente tener la tranquilidad de que no estamos ante una fuente parcializada o que tenga un, digamos... Sí, algún cargo o alguna gestión. Un sesgo político. Y bueno, ahí tiene una de las miradas que está recorriendo día a día lo que va pasando dentro de Franja de Gaza. Ahora, qué terrible, ¿no? Estar en esa situación y estar haciendo lo que te gusta. Es muy raro. Es muy raro. Le ves la cara. O sea, el hombre queda en una situación absolutamente insólita. Pero también es una gran oportunidad que él tiene de poder usar su herramienta para mostrarle al mundo, o tal vez a quien él quiera, la situación por la que se está pasando, que va a ser algo que va a quedar claramente marcado en nuestra historia. Sí, entre el miedo. Está en pánico. O sea, es muy fuerte, la verdad. Ayer se produjo otro evento de esos que mueven la opinión pública. ¿Se acuerdan que junto con la entrevista de Susana se mencionó el bombardeo del campo de refugiados de Chabalía? Sí, exacto. Ella lo mencionó, eso lo había mencionado en el primer bloque. Pasó una cosa muy inesperada, que fue que hubo un segundo bombardeo sobre el mismo campo de refugiados cuando se estaban llevando a cabo tareas de rescate. ¿Fue el del dron? ¿Qué pasaron ahí? No, es un bombardeo, es el mismo que el cráter, y bueno, cayó una bomba donde estaba la gente trabajando. Sí, ok. Bueno, ha sido visto como una atrocidad. La cifra de muertos en Gaza está en 8.796, 22.300 heridos. La cifra de los heridos se menciona poco, pero los heridos son muy complejos porque los tenés en el hospital. Claro. Entonces te llenan todas las camas de sanatorio y se desborda. Bueno, esta es un poco la situación. A todo esto, las brigadas Al-Qasam, que son uno de los grados armados del grupo islamista Hamas, o sea, responsables de la matanza inicial de este conflicto, dijeron que siete rehenes murieron a raíz de los bombardeos en ese campo de refugiados de Jabalía. Sí. Bueno, el presidente Joe Biden, que ha sido claramente contrario a un alto el fuego con Hamas, ayer sí se mostró partidario a una pausa en la guerra para sacar rehenes tomados por Hamas de Gaza. Pero no es lo mismo que alto el fuego, ¿no? No es lo mismo, una pausa. Es una pausa. Creo que necesitamos una pausa. Una pausa significa dar tiempo para sacar a los prisioneros, dijo Biden. Y cuando le preguntaron qué entendía por prisioneros, una pregunta que se veía venir, dijo que se refería a los rehenes tomados por Hamas el 7 de octubre. Todos los países de la región están advirtiendo sobre la escalada regional. Viste que hasta ahora cada vez que se han liberado rehenes aparece Qatar como una figura de mediación, como que ha sido mediación de Qatar y se logró tal cosa. Qatar dijo que la intensificación de los bombardeos le está socavando sus mediaciones. Ajá. Turquía e Irán proponen una conferencia regional para evitar una guerra de mayor escala. Creo que la guerra de mayor escala se va a volver algo inevitable en los próximos días. Exactamente. Vamos a ver qué pasa. Muy bien, díganos qué opinan y cuenten cómo van sus vidas mientras nos están escuchando. Los leemos y les respondemos en el WhatsApp del programa que es el 095 015353. Y ahora Raúl y chiquifantasmita que le mandamos un beso gigante. Contame qué vamos a tener hoy. Bueno, cuento. Diego Golombek. Diego Golombek es un reconocido divulgador científico, es biólogo, es escritor. Él está especializado en neurociencia y en lo que se llama cronobiología. ¿Qué es eso? La cronobiología es esa rama de todo lo relativo a los ciclos de dormir y de estar en vigilia y las horas del día. El día, la noche, dormir, estar despiertos. Bien. Cuando esas cosas se desajustan, empiezan a pasarnos muchas cosas en el cuerpo. Hay técnicas para ver cómo corregir, cómo mejorar. Es bueno saber qué es lo que se recomienda y lo que no. Ah, qué maravilla. En realidad con Diego Golombek puedes hablar del tema que sea y siempre es fascinante. Pero en particular hoy vamos a ir sobre ese punto. Buenísimo. Mucho para conversar. Genial. Bueno, y hoy recibimos con mucho entusiasmo en Hijos de Punta al médico, escritor e historiador Pacho O'Donnell. Sus profundos conocimientos y sus investigaciones han sabido construir un puente entre el pasado y nuestro presente. La verdad que la mirada que tiene Pacho O'Donnell, en particular acerca del envejecimiento, les va a sorprender, me encanta, porque es algo que me viene dando vueltas en la cabeza hace unos meses, así que... Es brillante, Pacho. Sí. Brillante. Ya vas a ver lo interesante que es la charla de él y justo sobre el tema del envejecimiento tiene mucho... Es uno de esos tipos que ha vivido cinco vidas en una. Total. Bueno, y si nos da el tiempo, vamos a ser allí estaremos con Sole para hoy. No sabemos si nos va del tiempo. Pero ¿sabemos o no sabemos? No sabemos. Hasta antes de escucharme van a decir la verdad. Hasta recién era que no y ahora que sí. ¿Quién sabe? Viste, capaz que el viento la trae. Capaz que la trae el viento. Muy bien. Bueno, está fresca, está nublada la tarde sobre Punta del Este, 16 grados es la temperatura. ¿Qué tal si escuchamos el primer tema del día? Maravilloso. Vamos, que arrancamos, hijos de Punta. Calaveras y diablitos de los Cadillacs. Qué canción linda, interesante, dulce. Para pensar en todos estos conceptos relativos a las pérdidas y a las ausencias, pero con optimismo. Viste, dijo todo lo que dijimos hoy. En realidad, todo el texto que habíamos preparado por el guión estaba inspirado en la letra de Calaveras. Siempre, siempre dándole en el clavo. Pero viste que dice que a la vida hay que gozarla, a la vida hay que vivirla mejor. Está para vivirla mejor. Es así. Así que aprovechen, chicos. Intentarlo cada día y si las coyunturas de entorno nos lo permiten. Hay gente que queda a veces en circunstancias que le exceden. Bueno, vamos a cosas muy pragmáticas. Ustedes saben que aquí en Uruguay la refinería de ANCAP, en la que recibimos crudo aquí en la bomba de José Ignacio, se bombeó hasta Montevideo, se refina, se hacen todos los subproductos, está detenida hasta finales de marzo por trabajos de mantenimiento. Eso implica que ANCAP no va a tener ingresos por motivos de refinación por más tiempo del que se preveía inicialmente. De hecho, la parada técnica se imaginaba que iba a ser más corta. Finalmente va a ir hasta finales de marzo. Pero todo esto, ayer fue primero de noviembre. Fecha potencial de cambio en los valores de las naftas y no ha habido cambios en Uruguay. Uruguay sostuvo el precio de las naftas, tanto super como gasoil. Se mantuvieron al igual precio que el mes pasado. Pero, claro, esto es una cosa que para cuando algunos pueden preguntar por qué les importa tanto lo que pasa tan lejos, ocúpense de las cosas que pasan más en nuestra región, en Uruguay. Bueno, por ejemplo, la guerra entre Israel y Hamas, una de las potenciales consecuencias que puede tener es una subida drástica del valor del petróleo. Recordemos que... Y lo que pasó con Rusia y Ucrania. También ya lo hemos vivido. Pero, en particular, no olvidemos que para nosotros, si bien le compramos el petróleo habitualmente a otros países productores, un aumento del valor general del precio del crudo en el mundo igual nos afectaría. Y nos afectaría potencialmente en forma directa. Pero hay mucha incertidumbre a raíz de lo que pueda pasar con la guerra en Medio Oriente en los mercados internacionales de petróleo. Por ahora, los mercados, en cuanto a precio, vienen mostrando estabilidad. Sí. Pero, bueno, no se sabe qué puede pasar en los próximos meses. Para Uruguay no es un buen escenario que justo la refinería esté parada en este momento. Pero, bueno, correspondía hacerlo. Correspondía hacerlo. Deben ser terribles esas obras de mantenimiento como... Complejísimas, interesantísimas. Sí. Interesantísimas. Pero sí, son complejas. Pero, ¿qué se hacen? Se limpian. Hay muchos protocolos de seguridad. ¡Uh! Son miles de máquinas de todo tipo. Hay que hacer... Cada máquina requiere sus trabajos, su sustitución de piezas periódicas, de elementos técnicos. ¡Qué mundo! Es complejísimo. Sería muy interesante hacer una nota sobre eso. Vamos a ir a buscar a alguien que domine eso y vamos a hacer una nota que va a estar buena. Pero, concretamente, el Poder Ejecutivo Uruguay se va a mantener muy expectante, dicen, de la situación geopolítica internacional y su efecto en el mercado energético para tratar de minimizar el impacto de la volatilidad de la actividad económica nacional y en el costo de vida de los uruguayos. Como concepto, la idea es que los precios no se nos disparen. Pero si se nos dispara el valor del crudo, ahí no hay más remedio que, aunque sea con 30 días de corrimiento, va a pegar. Además, viste que cuando suben las gasolinas, por lo general, sube el precio de casi todo porque es lo que transporta los productos, lo que hace andar máquinas, etc. Entonces, uno a veces no toma dimensión de la importancia que tiene que los combustibles se mantengan en un valor que todos podamos también controlar. Hubo épocas en que, por ejemplo, un aumento en los combustibles a Uruguay le implicaba un aumento en la energía eléctrica. Cuando producíamos el grueso de la energía eléctrica en base a fuentes fósiles. Ahora no es más así. Ahora no. Está independizado, pero la realidad es que eso es una cosa que hemos hecho bien con una política de Estado que se ha sostenido durante muchísimos años. Por eso es una noticia tan importante esto de los precios de la gasolina. Siempre lo ves en los noticieros y decís, ¿por qué? Bueno, sí, tienes un... Totalmente. En Argentina, de hecho, ¿se acuerdan que la semana pasada fue tema el asunto de la gasolina? Porque justamente estaba el tema de un desabastecimiento. Ahí hubo responsabilidades cruzadas. Por ejemplo, el gobierno acusaba a las petroleras. Recordemos que Argentina tiene producción, no de petróleo, pero sí de gas, pero están instaladas las petroleras en la Argentina con industria, como acá. Y el gobierno acusaba a las empresas petroleras de que habían forzado un aumento cuando la producción, en realidad, en septiembre había sido altísima. Récord. Que no había motivo, si se acusaba, que estaban especulando debido al tipo de cambio. Exacto. Las compañías de petróleo decían que la escasez se debía como a una baja de stock, debido a que tenían dos refinerías con paradas programadas, como estamos nosotros ahora. Que había un pico de consumo porque el campo consume mucho porque están sembrando la soja y el maíz. Y cosechando trigo. Igual viste que es mucha casualidad que se da como en un ambiente electoral. Como viste, cuando pasan esas cosas todo se tiñe como de... Y sí, ahora se electoraliza porque el gobierno sale a decir que va a aguantar el precio del combustible hasta febrero. Sí. Que tampoco tiene mucha lógica. Porque en realidad el precio del combustible vos no podés dictaminar que lo vas a mantener firme muchos meses porque en realidad todos los meses tenés que tener petróleo. ¿Y cuánto vale internacionalmente? Pero Argentina sale a decir eso en contexto de elecciones, son cosas que hacen ruido. Bueno, pero por ejemplo, ¿los estados no ayudan a las petroleras a veces con la quita de algunos impuestos? Cuando las petroleras son estatales es así, pero cuando las petroleras son privadas la relación cambia. Argentina, recordá que tiene un mix de su tema energético que no lo tiene Uruguay. Uruguay tiene un monopolio. Claro. Bueno, cuéntenos qué opinan ustedes. Nosotros les leemos, les respondemos. 095-015-353. Estamos en Radio IVA 963 de Punta del Este, perdón, 967 de Punta del Este, 963 en la costa oeste en Colonia. Radio Mundo 1170 AM para Montevideo y todo el país. Y también estamos en Instagram, arroba Hijos de Punta Radio. Y si tienen ganas nos pueden ver en todas sus pantallas porque salimos en vivo en YouTube y en Twitch. Busquen el canal de nuestro programa, se llama Hijos de Punta. Lo que hacemos queda en la web del programa, hijosdepunta.com, que la llevan las chicas de lawebería.com, que hoy están en otra cosa y por eso no están con nosotros acá. Abríguense y quédense con nosotros porque estamos haciendo Hijos de Punta.